¿Qué se llama? Antonio Cristian, muy bien, bienvenido Cuéntanos un poquito de ustedes ¿A qué se dedican? Bueno, empecen por mi idea Yo estoy estudiante en la Universidad de la América Voy en cuarto siglo de la Universidad Estuve ingeniería de computación en sistemas Y actualmente estoy trabajando como administrador de red En la Universidad Ricardo Palma de Sur ¿Dónde? Yo actualmente Estudio también En la Universidad de la América Y actualmente me dedico a trabajar a desarrollar Sistemas online, páginas web En la empresa Lerwa Ok, súper ¿Por qué están participando en Desarrollo de Latinoamérica? Bueno, porque Bueno, a mí me llama la atención Porque obviamente en Latinoamérica vemos pues Una infinidad de problemas en la sociedad ¿No es cierto? Y qué mejor que nosotros informáticos Que debemos a No sé, juntarnos en grupo Y llegar a solucionar varios problemas Que hay en toda Latinoamérica Como es seguridad, educación Y todo eso Pues me llama la atención bastante Y ser parte de ese grupo Para llegar a una solución Y llegar a ser un buen beneficio Para una sociedad Excelente ¿Qué esperan de este evento? ¿Esperas tú que salga este evento? Yo espero Este... ¿Cómo se dice? Lo que se llama Más que nada Esperar así como la marca Perú Repensar al país Que sobresalga Y que haga un pucho O un aporte A nivel mundial Claro Una contribución Contribuir un poco Sí Excelente Bueno chicos Cuéntanos un poquito De la aplicación De lo que piensan hacer Algo corto Y como muy conciso La idea es De la aplicación Que están empezando acá Escuelas online Lo que es puro web Lo que no Hoy en día Se utiliza la tecnología Lo que es web Todo eso Conexiones Facebook iPhone Todo aplicarlo En una sola academia Donde puedan realizar Personas de varios niveles Económicos Rural Con una laptop O internet Pueden recibir Hasta en provincia Pueden recibir Sus escuelas Con profesores sofisticados Acá en Dimas Universidades La idea es Hacer Que el Perú Avance A nivel educativo Con tu laptop Tus horas En tu casa Tranquilo Y también podemos evitar La seguridad De que de repente Abusos de profesores Violaciones Tener una plataforma Y sobre todo El tiempo Más que nada Por ejemplo En primaria Cuánto llevamos nosotros Son seis años Inclusive con lo que Nosotros podamos desarrollar Que es una escuela No solo colegio Más adelante Proyectamos más Podría ser también Un colegio O una universidad online Entonces Como todos conocemos El tiempo es oro Pues más que nada Quien no quiere terminar La carrera En tres años máximo Y ahí como van a utilizar Datos abiertos O datos Como van Como piensan utilizar Los datos Es abrir la escuela Y en base al censo Otros datos Recoleccionar Y enriquecer Tanto de Otros Datos de otros proyectos Claramente la idea Es identificar un poco El nivel educativo De las diferentes regiones E incrementarlo Con la escuela online Oye también Muchas gracias De nada Gracias Gracias Gracias